Bien, nosotros vamos a empezar a abrir mañana, mañana 19, a partir de las 13 horas hasta las 19, no se vengan a las 19, porque ya ahí tenemos gente adentro, esperamos a todos y a todas para sumergirse en el acuario, vamos a estar cumpliendo los protocolos de sanitización, todos los protocolos en el marco de COVID, acá la prioridad es cuidar a todos los santafesinos y santafesinas, como estamos haciendo desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, desde que inició este momento extraordinario, mundialmente extraordinario de la pandemia. En un momento era tan alta la demanda del acuario, previo a la pandemia por supuesto, que había que sacar turnos, había que de alguna manera reservar un lugar, ¿cómo será en esta ocasión? Mira, lo de sacar turno a través de vía web es algo que nosotros desde que asumimos la gestión lo dimos de baja, porque entendíamos que eso hacía que muchos rosarinos, sobre todo, no tuvieran acceso porque no tenían ya sea la forma de acceder al pago y demás, y desde febrero, cuando abrimos las puertas por primera vez en este año, antes de cerrarlas, lo que hicimos fue visitas por orden de llegada, mediante una estructura de acuerdo a la capacidad que tiene el Centro Científico, Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná. Entonces será desde las 13 y por orden de llegada. Y por orden de llegada. Ciudadanos y ciudadanas que se acerquen, que tenemos que respetar los protocolos, tenemos que mantener el distanciamiento, estamos en distanciamiento social preventivo, entonces no amontonarnos, tener paciencia, todos vamos a poder entrar al acuario. ¿Habrá guías? Sí, va a haber guías en el interior, no va a haber visitas guiadas como se hicieron antes, por una cuestión de que estamos cuidando también a nuestros trabajadores, no queremos exponerlo porque, digamos, tendríamos que buscar un protocolo. De todas maneras, van a encontrarse con algunos códigos QR que tienen información y van a tener a los chicos que van a estar colaborando por cualquier consulta que tengan. Habló de los trabajadores y me da pie para preguntarle también, porque hubo reclamo, si lo mostramos en D2 a 14 en vivo, el reclamo de muchos trabajadores que pedían que se renueve el contrato para seguir trabajando. ¿Cómo quedó esa situación? No, mirá, se renovaron todos los contratos, absolutamente todos, de aquellas personas que quisieron, pero lo más importante acá es que esta gestión se hizo cargo de la situación de precariedad en la que se dejó a los trabajadores en la gestión pasada, dado que ninguno es trabajador de planta, y ahora en el nuevo acuerdo paritario, todos los trabajadores van a pasar a ser empleados de planta, con el cargo, con la antigüedad y las funciones que tienen. Entonces, digamos, no sé de dónde salen todos esos rumores, aquellos que quisieron renovar, renovaron el contrato sin ningún problema. Para el que nunca vino al acuario y ahora encuentra una actividad, porque muchos no se irán de vacaciones, se quedarán acá en Rosario, empezarán a conocer también otros lugares de Rosario que no conocían, o de la zona, mucha gente de la zona. ¿Qué pueden ver en el acuario? ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué podemos encontrar? El acuario es una muestra de los humedales. Los humedales estuvieron mucho también en la prensa en este tiempo, y el acuario está ubicado frente al Paraná, lo cual nos permite hacer una interacción clara con el humedal. Yo no aprendo solamente de peces cuando entro al acuario, sino aprendo de lo valioso que son los recursos de la humedal como ecosistema, toda la diversidad que hay de especies, cosa que no ocurre en otro ecosistema. Realmente los humedales tienen, en este caso hay más de 100 especies, yo hablo de especies, digamos, pero son más de 10.000 pececitos, pero son 100 especies en definitiva, las que están representadas acá, cuando el Paraná tiene más de 200. Entonces, nosotros tenemos una muestra de lo que sería el humedal, donde puedo ver, además en el parque autóctono, todo lo que son las ecoregiones que representan. Es un lugar para aprender, es un lugar para aprender a conservar, es un lugar para aprender. Eva, para cerrar y para que quede claro, sábado y domingo, desde las 13 hasta las 19, y la próxima semana, porque me imagino que si bien hay algo planeado, después esto se irá modificando, ¿no?, en base a la demanda de la gente. Exactamente, no solo en base a la demanda, sino a ver cómo respondimos a los protocolos, digamos, nosotros tenemos la prioridad, hoy es el cuidado de la salud. Entonces, tenemos que ver, por lo pronto, este sábado y este domingo, los esperamos de 13 a 19, y después los invitamos a seguir las redes. Entonces, hay dos, por favor, en Instagram, Acuario Río Paraná, OK, la que dice OK, por favor, síganos ahí, Facebook, y ahí nosotros vamos a ir informando los horarios y los esquemas, y preparamos también para el año que viene, bueno, nuevas muestras, digamos, ahora cuando salieron todas las cianoficias en el río, que estaba verde y que estaba, bueno, vamos a hacer muestras de todas las algas que hay en el humedal y de otros reinos. Gracias, muy amable. De nada. Eva Rueda, entonces, coordinadora del acuario, hay que aclarar que la parte de investigación, el sector de investigación del acuario, que es una de las secciones más importantes que tiene el acuario, además de lo que uno puede visitar y ver, está funcionando desde hace unos meses. Pero la apertura al público se dará mañana a partir de las 13 hasta las 19 horas, sábado y domingo, y podrán fijarse en las redes sociales también después, para lo que viene. Seguramente, si hay demanda, aumenta la demanda, se cambiarán algunos horarios.